¡Yay! ¿Qué pasa mi gente favorita? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy no vamos a hablar de Battlefield 2042, sino que volvemos a la Segunda Guerra Mundial para hablar un poquito de Enlisted, un juego que subí un vídeo en este canal hace ya unos 6 o 7 meses, en abril lo subí, y hablé un poquito de mis primeras experiencias y de si valía o no valía la pena con mis primeras impresiones del juego. Y ahora mismo he vuelto a jugarlo porque han puesto unos drops para Twitch, ya sabéis, estas recompensas que se llaman drops, que te las dan cuando estás viendo un canal que está retransmitiendo el juego en cuestión, en este caso es Enlisted. Y son recompensas de skins, de algunas armas del juego, de lo que sea, ¿no? Eso me ha motivado a decir, oye, pues voy a darle una segunda oportunidad y voy a streamearlo un ratito. El día de ayer fue cuando lo streameé, y tenía pensado hacer dos horitas de Enlisted y luego pasar a Battlefield, que es lo normal que hacemos cuando hago variedad en mi canal. Pero os tengo que admitir que estuve dos horas jugándolo y dije, es que quiero jugarlo más. Ahora mismo quiero jugar Enlisted por encima de Battlefield 2042, justo estos días, porque me apetecía un poquito desconectar, ¿no? Battlefield 2042 hace poco hice un streaming ampliable, que estuve 12 horas sin parar de jugar, he estado todos los días creando descontenido del juego, y creo que llegaba siendo el momento de hacer un poquito de variedad. El otro día subí un vídeo de World of War 3, hoy subo un vídeo de Enlisted, y bueno, poco a poco, para ir metiendo otros shooters que sean diferentes, de aquí poco voy a tener otro stream otra vez sponsorizado de Halo Infinite, y bueno, más o menos ya os dije que quería ir metiendo un poco más de variedad en el canal de Twitch como en el de YouTube. Entonces, ahora mismo quiero hablaros un poquito de las correcciones y rectificaciones que voy a decir acerca de Enlisted, porque en su momento critiqué bastante su jugabilidad, pero el día de hoy vengo a deciros unas cuantas cosas que os pueden interesar, y si todavía no habéis probado el juego, de verdad que lo recomiendo al 100%. Y ahora os voy a decir el porqué. Empezando por los gráficos y por el apartado del rendimiento, este juego es una delicia. Yo la primera vez que jugué al juego no me puse a medir los FPS ni nada por el estilo, simplemente jugué. Y ayer me dio la curiosidad y dije, hostia, voy a ver a cuánto funciona este juego, porque evidentemente se ve muy bien, los gráficos cumplen a la perfección, encima el sonido de las armas es súper realista, quiero decir, yo cuando jugaba a Call of Duty 1, a los primeros Medal of Honor, esos juegos intentaban también ser bastante realistas en cuanto al sonido se refiere, pero claro, estamos hablando de juegos del 2003, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero tenían mucho cariño y mucho cuidado para hacer el sonido de las armas. Y os tengo que decir que Enlisted en este punto también cumple muy, pero que muy bien. Sobre todo los rifles de cerrojo se sienten extremadamente guays cuando disparáis, y cuando acertáis el tiro y matáis a gente es muy satisfactorio. Pero como os iba diciendo, en el tema del rendimiento, yo ayer lo puse, yo juego a 2K y me lo puse todo al ultra. Y gente, iba a 150-200 FPS, que dices, joder, para estos gráficos y la cantidad de jugadores que hay en cada partida, que son unos 40-50 jugadores, estamos hablando de un juego que está muy bien pulido en rendimiento, y que además, que tengas muchos FPS y unos gráficos realmente a la altura del 2021, estamos hablando de una muy buena opción, y que además es free to play, es totalmente gratis jugar a este juego. Por lo tanto, si sois gente y que os gusta la Segunda Guerra Mundial, y simplemente echaros unos tiros, vais a flipar con este juego en este aspecto. Va a cumplir absolutamente en sonido, en gráficos y en experiencia de la Segunda Guerra Mundial, porque además, todos los mapas que he jugado de este juego están todos realizados muy muy bien, tiene muchas coberturas para poder realizar flanqueos, cosa que en Battlefield 2042, por ejemplo, falta bastante. Así que en ese aspecto, de verdad, que no os va a decepcionar lo más mínimo. Luego, en el primer vídeo que hice, también mencionaba un poquito los bugs que tenía, ¿no?, el juego, que decía, no, es que para cobrarle a la gente estos bundles tan caros de 40€ y 60€, es un poco malo, ¿no? Porque, claro, si tu juego tiene bugs y estás cobrándole a la gente 40-60 pavos, pero bueno, lo que ha pasado con 2042 también es un buen ejemplo de una cosa mal hecha. Os tengo que decir que en el listed, actualmente, han corregido, si no todos, la mayoría de los bugs que yo me encontré cuando salió el juego, ya que, bueno, el primer día que salió el juego sigue en beta a día de hoy, pero el primer día es normal que hayan bugs, ¿no? Actualmente, creo que no me he encontrado con ninguno. Bueno, me encontré con uno ayer, que simplemente los bidones que habían en los mapas, unos bidones de estos vacíos, de, bueno, los que se utilizan a veces para coberturas, o tal, se hundían en el suelo yo solos, pero era lo único. No me encontré con ningún bug que me quitase a mí la experiencia de juego o me sacase de la inmersión de la partida, que es lo más importante. También mencioné el tema del movimiento y del gameplay, que en el primer vídeo dije que, bueno, a mí el sprint de este juego no me acaba de convencer y sigue sin acabarme de convencer porque considero que podría ser un poquito más rápido. Pero, claro, luego me he dado cuenta que a los soldados puedes ir poniéndoles ventajas, y en estas ventajas hay algunas que son más velocidad de sprint, y os tengo que decir que sí que se nota, y, claro, entiendo que toda la movilidad base del juego se vea luego perjudicada o afectada por todos estos buffs que puedes ir poniéndole a tus soldados. Porque el sistema de progresión del juego sí que es verdad que es un poco lioso para algunas cosas, para aumentarle la experiencia a tu pelotón o para la movilidad del soldado y tal. Las primeras tomas de contacto con el juego son un poco liosas y tienes que tener o a un colega o a una persona que sí entienda del juego para que te explique cómo funciona. Porque una vez lo entiendes, te aprovechas de eso, porque al final son mecánicas principales del juego, sí que llegas a disfrutar bastante del lister. Y el tema del gameplay, al final, también decía que faltaba un sistema de puntuación cuando matabas a alguien, cosa que han implementado, y me alegra muchísimo. Y también me parece un poco más gratificante matar a gente, aunque me sigue faltando lo que os he dicho. Algún sonidito de tiro a la cabeza, alguna cosita que te haga un poquito más arcade esa experiencia. Porque este juego, yo creo que es un perfecto ejemplo de un punto medio entre un juego realista y un juego arcade. Porque tiene mecánicas puramente arcade y luego tiene aspectos que están bastante cercados al realismo o por lo menos a la experiencia hardcore o milsim, diría yo. Siendo, por ejemplo, Headlet Dusk, un juego que lo hace mucho mejor en este aspecto. Así que no es que rectifique mi opinión, porque el movimiento, os tengo que decir, que me sigue pareciendo un poquito lento para mi gusto. Ya sabéis que a mí me gusta mucho más el movimiento de Battlefield, por ejemplo. Y el tema del gameplay, pues bueno, poco a poco te vas acostumbrando. Sí que es cierto que cuando hice el vídeo de opinión de este juego, el de primeras impresiones, no jugué las horas necesarias como para haber digerido bien todo el gameplay. Y al haberle echado más horas, ayer en directo estuve cuatro horas sin enterarme, o sea, las jugué súper a gusto, os tengo que decir que sí que me lo pasé mucho mejor que la primera vez. Ahora vamos a hablar un poquito del Pay to Progress, porque mucha gente dice que este juego es Pay to Win, pero no, en este juego no pagas si de repente te dan armas buenísimas con las que vas a reventar. Os tengo que decir que las armas del juego, las primeras que te dan, que son los rifles de cerrojo por excelencia y algún subfusil que otro, ya os digo yo que con esas armas vais a reventar. Si tenéis buena puntería, los rifles de cerrojo son lo mejor que he jugado en muchísimo tiempo en un shooter. Son súper gratificantes cuando metes un tiro, matas de un tiro a la cabeza, muchas veces de un tiro al pecho, y la verdad que se sienten súper bien. Y si os gusta la Segunda Guerra Mundial, este tipo de armas, vais a flipar, de verdad. O sea, se disfrutan un huevazo, gente. Otro punto a favor que tiene Enlisted es el tema de la multiplataforma, porque sí, muchos estaréis preguntando ahora viendo este vídeo, que igual no habéis escuchado nunca hablar de Enlisted, diréis, hostia me, ¿qué es multiplataforma? ¿Se puede jugar con colegas de cualquier consola? Sí, tanto para PlayStation, como para Xbox, como para PC. Podéis jugar todos juntos sin ningún problema. Me gustaría mucho que los que sois de consola, me digáis en la caja de comentarios cómo funciona el aim assist de este juego, porque como ya sabéis, suele ser un tema muy polémico y que genera bastante controversia cuando sale un nuevo shooter que tiene multiplataforma. Si el aim assist está a la altura para poder combatir la gente de consola a los de PC. Así que os animo que los que sois de consola me dejéis por lo menos un mensajito diciendo Meke, ¿el aim assist funciona bien o no funciona bien? Decídmelo, por favor. Otro punto a favor que tiene Enlisted es que las balas entran muy bien. Quiero decir, yo por ahora no me he encontrado con ninguna fumada de balas, ninguna desincronización tan bestia como las que ocurren en Battlefield con el Netcode. No sé, yo noto que cuando tienes un gunfight con otro jugador, el que dispara antes o el que da la bala es el que gana. Y esto, como ya os he dicho en muchísimos vídeos, es una cosa muy importante y que tiene que funcionar bien en un shooter competitivo. Aunque en este caso, Enlisted no es un shooter competitivo. Pero por lo menos tienes que notar que si tú disparas antes, lo matas antes al tío. No como en Battlefield, que hay muchas veces que ocurre lo contrario. Como ya hemos comprobado en algunas situaciones. Y todo esto, queréis que no, me hace mucha gracia porque cuando hice el primer vídeo de Enlisted comparaba muchísimo a Battlefield con Enlisted y decía que Battlefield tenía las cosas mucho mejor hechas que Enlisted porque es evidente que en ese momento yo estaba hablando de Battlefield V. Un juego que ya había llegado al endgame y que muchísimos bugs que había salido al principio los habían corregido y que bueno, el juego en general estaba mejor pulido porque Enlisted os recuerdo que todavía sigue en fase beta. Pero actualmente, sí que os diría que Enlisted está totalmente a la altura de los shooters de hoy en día sobre todo de los shooters bélicos que buscan una experiencia, como ya os he dicho, mezcla entre arcade y una experiencia más hardcore. Yo creo que Enlisted ahora mismo es la mejor opción que tenéis si queréis jugar a cualquier juego de este tipo. Muchos de vosotros estoy seguro que vais a ir a la caja de comentarios y me decís No me que, Headless 2 es mejor y tal pero como ya os he dicho creo que comparar Enlisted con Headless 2 sería un error porque Headless 2 creo que busca muchísimo más esa experiencia hardcore o esa experiencia más Milsim, ¿no? Yo creo que sería mejor idea con muchísimo más sentido comparar Enlisted con World War 3. World War 3 ahora mismo está en beta cerrada en un acceso anticipado el cual para jugarlo ya sabéis que tenéis que pagar 13 euros pero acabará siendo free to play. Y os tengo que decir que si World War 3 cuando llegue marzo y sea free to play tenga la misma calidad gráfica de rendimiento, de sonido, de gameplay que tiene Enlisted y sí que os diría que serían unos juegos muy muy parecidos porque World War 3, como ya sabéis también apuesta por un gameplay arcade pero también tiene ciertos toques de estos juegos con experiencia un poco más hardcore o Milsim y ya que hemos mencionado World War 3 y lo estamos comparando con Enlisted una cosa que hacen muy bien los dos y que esto ya lo sabéis los que visteis el vídeo que he subido World War 3 es el tema del diseño de los mapas de verdad, gente insisto muchísimo en esto los mapas en Enlisted están muy bien representan a la perfección cada experiencia bélica que estás viendo en ese momento como el desembarco de Normandía os lo digo en serio el desembarco de Normandía está hecho increíble tanto el desembarco de la playa como cuando vas avanzando por las montañas que subes por las trincheras por las casas es increíble, gente os lo digo en serio han sacado ahora mismo una campaña nueva en Túnez también tiene muy buena pinta ayer no la jugué y creo que hoy voy a volver a hacer streaming de Enlisted porque de verdad que me está dando muchas ganas de volver a jugar así que nada para la conclusión de este vídeo es deciros que bueno, he rectificado un poquito respecto al vídeo que subí hace tiempo de Enlisted hace ya unos 6-7 meses cuando salió y le di una nota de 6 y medio-7 y yo creo en vez de un 6 y medio-7 yo le pondría ya directamente un 8 incluso un 9 si el sistema de progresión del juego estuviese un poco más definido y no tuvieses que desbloquear las armas en un nivel tan avanzado porque la única pega que yo le encuentro actualmente a Enlisted aparte de la movilidad o del gameplay que eso la verdad es que es bastante subjetivo porque hay muchos de vosotros que os gusta mucho la pega como ya os digo sería este sistema de Pay to Progress que ya no que lo quiten no, no yo creo que la solución a todo esto sería poder desbloquear todas estas armas emblemáticas como la Thompson como la Sten como la Meno Garan como la Bar con unas 20 horas de juego más o menos no con 100 o 200 horas de juego porque yo conozco a gente que vino ayer a mi chat de Twitch gente muy maja por cierto que me dijo me que a mí me gusta muchísimo el juego tengo ya 150 horas de juego pero lo que pasa es que pese a las horas que llevo jugadas no he podido todavía desbloquear armas que realmente quiero yo y que joder son armas emblemáticas de la segunda guerra mundial y que cuando juegas a Enlisted que es un juego que realmente te ofrece una muy buena experiencia de esta guerra no puedas jugar con las armas que a ti te gustan que tengas que recogerlas del suelo o lo que sea entonces yo creo que si en Enlisted arreglasen ese tema poder desbloquear esas armas un poquito antes yo creo que sería un juego de 9 casi de 10 porque de verdad que es muy divertido si buscáis simplemente una buena experiencia de guerra bélica de la segunda guerra mundial y poder estar echando el rato con unos buenos sonidos de armas con unos buenos sonidos de explosiones buenos gráficos con disfrute buenos mapas rendimiento increíble de verdad me sorprendió muchísimo el rendimiento de este juego incluso la latencia de renderizado estaba súper bien no sé gente de verdad en general este juego he cambiado un poquito de opinión y no le pondría 6.5 o 7 actualmente está mucho más pulido y le pondría el 8 incluso el 9 con lo que os he dicho si quitan el tema de las armas desbloquearlas tan tarde y ponerse un poco antes estaría mucho mejor así que nada gente espero que os haya gustado mucho este vídeo la verdad es que me apetecía mucho hacerlo porque ayer me di cuenta de todas las cosas en las que ha mejorado Enlisted y creo que realmente podría llegar a ser el shooter de referencia de la segunda guerra mundial que tenemos ahora mismo así que nada espero que te haya gustado el vídeo deja un comentario diciendo qué te parece el juego o si piensas que ha evolucionado para mejor o para peor estaré encantado de leer lo que me ponéis y contestaros porque ya sabéis que me encanta compartir opiniones respecto a los shooters es una cosa que me encanta así que eso espero que tengáis un muy buen día unas felices fiestas que queda poquito ya y chao chao